Ah, eso es mío Eso es... Parejita Flor Y Pantera ¿Estás filmando? Ana ¡Grada! ¿Es grabación? ¿Grabación? Ay, filmá mi aro Filma mi aro ¿Te hicieron un agujero por el aro? te perforaron pagaste para que te hiciera un agujero te va a tocar el culo se me ha caído una tecla arre loco